hola a todos bienvenido una vez más al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados estamos dejando atrás la población de tibi y vamos a subir un puerto no el de tibi tampoco es que el otro empiece realmente aquí pero lo estamos empezando desde la parte más baja para darle un poquito más de distancia y de tiempo y de desnivel y vamos a subir a un puerto que yo aún no conozco es el balcón de alicante un puerto que comparte los dos primeros kilómetros ahora cuando nos desviemos de la subida aquí shop para mí uno de los puertos más bonitos de la provincia de alicante y shop espectacular duro precioso y este pues un desvío que la carretera pues siempre ha estado más rota y nunca me ha dado por ir por ahí pero resulta que se ha hecho famoso porque la vuelta ciclista a españa lo ha incluido en uno de sus recorridos será final de etapa así que pues aquí estamos para conocerlo descubrirlo y documentarlo aunque ya os digo que hemos empezado mucho más abajo para darle más desnivel y entidad a la subida que esto es este prepuerto digamos pues no es un poco de pavo como vais viendo aquí en la cosita o ya se va poniendo sería bueno para arriba tenemos la montaña al frente al fondo vemos arriba logramos distinguir la caseta de vigilancia donde termina la subida de guisop pero nosotros ya he dicho que no llegaremos hasta allí sino que nuestro objetivo es subir el balcón de alicante nos ha quedado un muy buen día con solecito para practicar el ciclismo y poder mostraros esta subida bueno bueno olé esta zona de alicante es muy prolífera en puertos y subidas y desde la misma costa de la misma playa te puedes acercar con la bici y poderla disfrutar la conocida y la subida más conocida la zona es el famoso chorré de catí pisop arriba termina la carretera asfaltado pero continúa un camino que está sin asfaltar que enlaza con chorrete imaginaros un puerto de paso así tremendo que está sin asfaltado 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 y 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 vamos a la primera intersección y y el polígono industrial de maimó nuestra derecha y y y y y y y y y llegaremos a la izquierda y continuaremos subiendo una recta que hay en el polígono industrial y 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 curveando, para subirla en un trazado muy bonito, y os digo, en unos dos kilómetros tendremos el desvío hacia el balcón de Alicante, y que ese tramo lo comparte con Ascension Aki Shop. Ascension Aki Shop Los números ya empiezan a ser un poquito más serios, un buen asfalto, así por lo menos, ¿cómo está? ¿Hasta Aki Shop? Sí, hasta el balcón. En estos momentos no lo sé, imagino que para cuando venga la vuelta, pues lo arreglarán, evidentemente. Tendremos arboledas, sombras, que en verano se agradecen mucho. ¡Vamos! No, no, no. No, no. No, no. Qué bonito entorno, ya lo hemos dicho. No, no. No, no. No, no. Aquella casita de allá... No, aquello es Guisop. Es espectacular las vistas porque ves del otro lado y de este. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No. la ofrecemos íntegra, sin cortes, para que la veas como es, la conozcas, ya puedes ver ahora el detalle ahora el detalle, la conozcas, ya puedes ver el detalle, la conozcas, ya puedes ver para dar respirar, dirá que nos está esperando todo ahí está, parado no 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 dónde vas, dónde vas no 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 a 2,4 a 2,4 si quieres ir a Gisop a la derecha yo voy al balcón igual a lo mejor luego subo a Gisop bueno, aquí está la bifurcación donde podemos decidir ir a Gisop o al balcón yo voy al balcón y entro en terreno desconocido vale venga bueno, interesante el asfalto aquí ha empeorado sustancialmente no creo que esto esté para cuando venga la vuelta eso sí, hay que volver a bajar por aquí hay que ir con cuidado no, 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 no no, no, no ¡Suscríbete! 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 Un poquito la musculatura, yo parezco pesado, pero hablar del entorno aquí es inevitable. A ver Maimó, qué bonito. Yo hubiera subido más aquí, se puede montar final de etapa arriba, más constante, más dura. Ahí tiene ese tramo, pero aquí suaviza mucho. Vamos hasta plato. Ahora que lo quitamos, subimos por ondas. Bueno, sabemos lo que nos vamos a encontrar. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, seguimos! ¡Otra rata! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Olé! 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 Plácida, suave y relajada para llegar hasta el balcón. Ya hemos llegado, bueno, esperamos y confiamos que os haya gustado la subida, agradeceros a vuestra compañía, recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y así recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo, darle al me gusta, si así y dejarnos algún comentario si lo que os aportó, ya aquí desde el balcón, del cual vamos a disfrutar de sus bonitas vistas, nos vamos despidiendo de vosotros, le decimos adiós de una forma que más nos gusta y es deseando que seáis muy felices. Venga chicos, hasta la próxima.